El café es uno de los productos de la canasta básica más demandados por los cubanos. Durante los últimos meses se registran atrasos con su llegada a los centros de venta en la provincia de Matanzas. Esta demora, unido a la inestabilidad de su calidad y la modificación en los precios, genera quejas en los consumidores. Tenemos que estar esperando de un mes para otro para poder recibir el producto. En cuanto al tema de la calidad, ¿has notado cierta variedad en el producto? Sí, un poco malo a la hora de la cafetera colarlo. Este viaje sí está mejor que otras veces. ¿Huela bien en la cafetera y todo? Sí, ahora. ¿Y el de meses anteriores? No hay quien se lo dispare, pero este viaje está bueno. Tengo que salir a comprarlo en la calle porque un paquetico es lo que me toca y, mentira, y al tener el atraso, no tengo que comprarlo en la calle. En la bodega tenemos atrasos desde el mes de agosto. Y no se viene siendo un atraso como tal, es que han servido el café a finales de mes y a principios de mes los primeros días. En la imagen del 1 al 3, los dos meses correspondientes. Esta es la bodega La Báscula, perteneciente al Consejo Popular Matanzas Oeste y que atiende a más de 700 clientes. Aquí también se reportan insatisfacciones con la distribución del producto. El café hace ya varios meses que viene con atraso, un mes de atraso. Es decir, en septiembre, por ejemplo, viene el café del mes anterior y así. Hace unos cuantos meses que ya está esa situación así. El café hace meses está malísimo, fatal, porque bueno, antiguamente se ligaba con chichas, pero ahora no sabemos ni con qué está ligado. Un equipo de prensa llegó hasta la unidad empresarial de base torrefactora de café Matanzas tras la pista del aromático grano. En este lugar, la producción no cesa con registros de 6 toneladas diarias a la semana. Las vedultas maquinarias y retraso con la materia prima importada obligó a sus trabajadores a buscar nuevas alternativas para disminuir los inconvenientes. Con el café de la reserva y el material de envase alternativo que se logró gestionar en la M. Che Guevara, pudo llegarse el café a la bodega del mes de septiembre. Contamos con todas las materias primas, contamos con el material de envase litografiado, el que lleva el café. Es decir, que tenemos todas las materias primas para darle continuidad. El horario de nosotros es 8 horas, pero cuando hace falta apoyar por atraso de la materia prima o otros problemas que se presentan en la fábrica de roturas, ya asumimos hasta la hora que se termine la producción. Los estándares de calidad también son comprobados mediante exámenes técnicos de granulometría. Sin embargo, los especialistas aclaran que los parámetros varían según el grano que se emplee. Las pruebas que se hacen físico-químicos, la presión de la colada, la arometría, siguen siendo las mismas. No pueden salirse de las normas que tenemos establecidas en Cuba Café ese producto para la población. Pese al esfuerzo de los trabajadores, la distribución del café presenta altibajos. Varios municipios matanceros aún aguardan por el café del mes anterior. En el mes de octubre queda un grupo de municipios pendientes que no han recibido el café de la canasta familiar normado. En el caso de... están hoy en distribución el municipio de Cárdenas y Los Arabos, que está más o menos a un 50% de la distribución, no va quedando pendiente. Los ciclos de distribución del café requieren mayor agilidad para surtir a todas las bodegas en el menor tiempo posible. De la innovación y el empeño productivo ante la carencia de materias primas, depende la cobertura de un producto arraigado en las mañanas de los cubanos, mientras no llueve café en el campo. Desde Matanzas, Carlos Manuel Bernal y un equipo de TVUMURI para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.